Ahora pasamos a Estados Unidos, allí tenemos al colega, amigo y hermano Miguel Núñez desde el estado de Florida. Esto es Dígame Usted, aquí en Luna TV, Canal 53, uniendo a los dominicanos donde quiera que se encuentren. Saludos cordiales para ti, querido hermano. Dígame usted. Sí, buenos días para todos. Buenos días, Benoit. Saludos cordiales. Benoit, lo de ayer que yo dije que iba a caer el proceso de a Luis, es porque si tú tienes un enemigo y tú sabes que cometió ese enemigo y se está haciendo daño, y hizo daño al país, pues mete a los presos, pero si tú lo dejas, va a seguir haciendo daño. Aparte de que se convierte en complicidad al apadrinar la impunidad de una corrupción cometida. Mira la metida de pata de Hipólito Mejía ayer, mejor que se hubiese quedado callado cada vez que habla, lamentablemente, hunde más al gobierno de Luis Abinaderi. Déjame decirte que eso no es casual. No, no, ese tipo de hipólito, es como te digo, si fuera en otro país, es igual que estuviera preso ya, porque creo que está, oye, está pensionado, tiene millones que eso no tiene madre. Jugándosela para el fracaso de Luis Abinader, para poder colar a su gente en 2024 o 2028, aunque aparente estar trabajando para Luis Abinader, está trabajando para hundir a Luis Abinader y lo demuestra cada vez que actúa por medio de uno de los funcionarios que responden a sus intereses o cuando abre la bocota. Ese es el peor enemigo que tiene Luis. Y el pueblo dominicano. Por último, para darle chance a la gente, oigan bien, señores, lo que están oyendo en este programa, yo lo he dicho varias veces, 24-7, eso de Rusia, de Putin, que es, óyeme, eso se va a dar porque el problema es que a ellos les gusta eso, la pelea, ellos pueden estar tranquilos, mira. Hola, sí, sí, te escucho. No, 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 tiene que estar pasando trabajo también porque es una mente depravada que tienen y ellos van a crear un conflicto grande en el mundo. Ahora, todavía no es el fin. Aunque tiene ochenta mil bombas, la Biblia no se equivoca. Muchas gracias, aquí, buenos días. Un abrazo sincero para ti allá en los Estados Unidos. Esto es Dígame Usted, aquí Luna TV, Canal 53. Héctor Santo Domingo, ¿qué tal estás? Cuéntanos. Todos los políticos son familia. Los políticos están para crear mala situación, no para resolver el problema. ¿Se te olvidó que Hipólito fue el primero que cogió cuarto para pagar a los bancos desparcados? Bueno, el dinero del Estado, aunque estaba establecido por ley. No, ¿y quién paga? ¿Quién paga ese dinero? Nosotros como pueblo. Entonces, ¿se te olvidó que él dijo que a los presidentes no se pueden meter presos? Y lo repitió recientemente cuando él olió y Danilo sigue oliendo a presos. Dale cocote. Claro. Entonces, este gobierno, tú hablas todos los días, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Y ni te hacen caso, ni ven y siguen en lo mismo. Empeorando. Empeorando, mi querido. ¿Usted ha ganado un fideicomiso? No, no quieren. Entonces, la placa, hay que privatizarla. Óyeme, no acaban de unir. Fideicomiso aquí, fideicomiso allá y pla, pla, pla. Se inventan, óyeme, una compañía fantasma para decir que está hipotecado. Entonces, el peaje sombra. Entonces, cuando tú preguntas cuál es la compañía, no aparece. ¿Por qué? Porque hay alguien involucrado del mismo gobierno para que se pueda dar esa situación. Entonces, cogen prestados para que lo pague el pueblo, cogen el dinero y lo dirapidan ellos. Pero cualquiera creyó que fue una solución y fue pagar por adelantado con nuestro dinero, mi querido. Benoit, en estos dos meses se han cogido 4 mil millones de dólares, Benoit. ¿Cuántas fuentes de empleo han creado? Y más indigentes. Ahora la gente con la tarjeta esta, ¿cómo es que se llama? Súperate, bloqueadas. Porque el pueblo nacía a su necesidad. Usted quiere acabar con el pueblo. Ay, mi querido Héctor. Así estaba el de salud hablando. No, que no debieron desblojar. Óyeme, la asociación de dueños de discotecas, restaurantes y bares. Si se tiraba a la calle, el pueblo en olla, sí lo seguía, en combinación con lo del 30%, los 150 mil estudiantes que dejaron de... Prendido en candela estaría el país. Más lo pobre. Pero si no es la cosa. Pequeños negocios que habían quebrado, que eran más de 6 mil. Tú te imaginas que se iba a dar. Pero así no es la cosa. La razón tiene que imponerse. Es el problema. Y no lo que tenga que ver con las decisiones o las intenciones políticas para popularidad de un gobierno. Me tumbaron la llamada ahí. Los saludos. Hola. Yo quiero hacer una denuncia de los colmados que están en Santiago, en la metropolitana específicamente. En los jardines metropolitanos, en su mayoría, todos están sobrevaluando los precios de toda la comida de hace mucho. Cualquier cosa que valen un colmado, una leche que vale 60 en un colmado normal, ellos la venden a un 90. Pero por dos. Entonces eso no se puede. Tiene que ir por consumidor allá a chequear eso, impresionante. Vamos a ver esta situación. Porque para eso no le pagan con su impuesto. Entonces vamos a ver qué hacen. Atención pro consumidor. Jardines metropolitanos Santiago. Tenemos otra nota de esta persona. Se me olvidaba que también los domingos también le suben el precio cuando el fin de semana. Específicamente los domingos. Le suben hasta 15 y 20 pesos los productos. Atención pro consumidor. Vamos a ver si atendemos esta situación. Porque esto es una verdadera estafa y sobre todo un país manga por hombro. Y que cada quien, siempre que se pueda comprobar la situación, lógicamente. Pero de verdad, de verdad, ¿hasta dónde es que el actual gobierno va a llevar la economía de la República Dominicana? Porque por este camino, todos los días, un nuevo escándalo, una nueva situación, precios, cada cual poniendo el precio que se le pegue la gana. Y el presidente en su burbuja de fantasía, diciendo que todo está bien, que la economía sigue creciendo. Y lo que sigue creciendo realmente es un crecimiento, en cierto modo, maquillado, artificial de la economía, con un endeudamiento que, lamentablemente, cada día compromete más el presente, el futuro cercano y el futuro lejano de toda República Dominicana, las actuales generaciones y las venideras.